La tranquilidad y la paz interior son clave para ser feliz. Tienes que entender que tu bienestar emocional es lo que realmente importa para llevar una vida completa. Sin esa calma interna, es complicado alcanzar esa felicidad que tanto deseas. Así que, comprometete a cuidar de tu espacio personal. Asegúrate de que nada ni nadie interrumpa tu serenidad. Este camino hacia la paz empieza contigo. Así que dale la importancia que merece en tu día a día. No se puede negociar con nuestra paz. Tu paz mental es sagrada. Puedes lograr muchas cosas en la vida. Pero si pierdes esa tranquilidad interna, te vas a sentir vacío. Esa armonía que buscas es un tesoro. Así que defiéndela. No la sacrifiques por el ruido que viene de afuera. Recuerda, tu paz es lo que te sostiene en los momentos difíciles. Nadie realmente disfruta de la vida cuando todo está a patas arriba. Tienes que entender que tener paz mental es clave para vivir al máximo. No puedes saborear cada momento si tu cabeza está llena de caos. Tú tienes el poder de cuidar de tu bienestar emocional. Cada día, elige cosas que te ayuden a sentir esa calma. Si te ocupas de ti mismo, podrás brillar en todas las áreas de tu vida. La responsabilidad de tu paz y felicidad es solo tuya. Toma las riendas de tus emociones, porque solo tú puedes hacerlo. Buscar esa paz interior es algo que solo tú puedes comprometerte a hacer. Al cuidar tu paz, también estás alimentando tu felicidad. Si no das ese primer paso hacia la serenidad, nadie lo hará por ti. Así que empieza hoy a crear ese espacio interno que te permita ser feliz. Tu paz influye en los que están a tu alrededor. Debes tener en cuenta que si decides dejar de lado tu paz personal, no solo te afecta a ti, sino también a todos los que te quieren. Cuando estás pasando por un mal momento, eso se siente para quienes te rodean. Mientras tú luchas, hay otros que pueden estar disfrutando la vida. Así que recuerda que tu bienestar tiene un efecto en cadena. Si te pones en segundo plano, tu energía se ve afectada. Cada vez que elijas poner tu paz en primer lugar, no solo te ayudas a ti mismo, sino que también haces que los demás brillen. Toma el control de tu vida. La cosa más importante que tienes que hacer en esta vida es cuidar de ti mismo. Cada mañana, elige ponerte a ti como prioridad. Eres el centro de tu mundo, y todo lo demás debería girar en torno a tu bienestar. Si decides ignorar eso, solo estarás frenando tu propio crecimiento. Mantente firme en este compromiso contigo mismo. Al hacerlo, crearás un ambiente de armonía que beneficiará a todos a tu alrededor. Tu bienestar es tu poder. No subestimes la fuerza que tienes al cuidar de tu paz interior. Cada vez que decides ponerte primero, estás invirtiendo en tu salud emocional y mental. Ignorar tu bienestar solo te lleva a un lugar donde no avanzas. Cuando te enfocas en tu crecimiento y felicidad, te conviertes en una luz para las personas que te rodean. Al dar ese primer paso hacia el autocuidado, comienzas a construir un futuro lleno de oportunidades. Crea un espacio de tranquilidad. Tu paz es un lugar seguro que necesitas cuidar. Cada día, elige hacer cosas que fortalezcan ese espacio interno, porque es clave para tu bienestar. Cuando decides cuidar de ti mismo, te empoderas y creas un entorno en el que puedes brillar. La paz que buscas en tu vida no solo te hace bien a ti, sino que también motiva a otros a hacer lo mismo. Así que, anímate a cuidar de tu tranquilidad. Es un regalo que le haces al mundo. No permitas que tu bienestar esté en manos de otros. Si te la pasas esperando que alguien más reconozca tu valor, podrías estar esperando demasiado tiempo. Cada quien tiene su propio ritmo para ver lo bueno en los demás. Y eso no debería afectar cómo te sientes contigo mismo. Enfócate en disfrutar tu vida y ser auténtico, sin estar esperando la aprobación de nadie. Valora lo que eres y cuídalo. Recuerda que cuidar de ti mismo no es ser egoísta. Es algo que necesitas hacer. Tu esencia es un tesoro que merece ser protegido de quienes solo buscan su propio beneficio. Cuando le das tu energía a gente que no valora lo que traes a la mesa, en realidad estás perdiendo tu potencial. Tómate un momento para darte cuenta de lo increíble que eres y elige bien a las personas que te rodean. Hacer esto por ti mismo te llevará a una vida más plena y significativa. Recuerda que cada quien tiene su propio camino y su propio tiempo para apreciar lo que hay a su alrededor. Si esperas que otros reconozcan tu valor antes de que tú lo hagas, te estás poniendo límites. Es muy importante que empieces a validar tu propia existencia sin esperar que alguien más te dé el visto bueno. Al hacerlo, te empoderas y te das la oportunidad de disfrutar la vida al máximo. No dejes que el ritmo de los demás te frene. Tu viaje es único y mereces ser celebrado. Cuídate de las relaciones tóxicas. Es súper importante que te rodees de personas que realmente reconozcan lo increíble que eres. No te sientas mal por alejarte de quienes no valoran tu potencial. Cada vez que decides pasar tiempo con gente positiva, estás creando un ambiente que te ayuda a crecer. Conócete bien y piensa a quién realmente quieres dedicar tu tiempo y cariño. Así, vas a armar un grupo de apoyo que te va a impulsar a seguir adelante. No dejes que otros manejen tu bienestar. Recuerda que basar tu felicidad en lo que piensan o hacen los demás, solo te va a meter en un lío emocional. Si pones tu paz en manos de otros, puedes perder el equilibrio y lo que realmente importa, tu tranquilidad interna. La verdadera felicidad y armonía tienen que salir de ti. No dejes que factores externos te controlen. Enfócate en cuidar de ti mismo, porque esa es la única forma de vivir con plenitud y satisfacción. Amate y reconoce que mereces lo mejor. Es súper importante que te des todo el amor y respeto que realmente te mereces. Has recorrido un buen camino para llegar hasta aquí, y la felicidad es algo que te pertenece. Nadie puede quitarte esa paz y alegría que siempre han estado contigo. Desde el momento en que llegaste a este mundo, tienes el derecho de vivir en equilibrio y disfrutar de la vida al máximo. Haz que tu bienestar sea una prioridad, y verás como todo a tu alrededor empieza a cambiar para mejor. Cuida tu paz interior. Viniste a este mundo para vivir una vida equilibrada y en armonía. Así que cuida ese regalo y protege tu calma. Haz lo que sea necesario para mantener esa serenidad que te ayudará a construir la vida que sueñas. Cuando te concentras en cuidar tu paz interior, te preparas para alcanzar tus metas con claridad y determinación. Tu bienestar es la base sobre la que construirás la realidad que deseas. Así que dale la importancia que se merece. Tu bienestar es clave para ser feliz. Es muy importante que entiendas que la forma en como te sientes afecta la vida que quieres crear. Aunque es normal querer conectar con los demás, nunca dejes que lo que piensen determine tu valor. Cada vez que decides poner tus necesidades primero, abres la puerta a nuevas oportunidades y experiencias geniales. Tómate un momento cada día para cuidar de tu paz y felicidad son lo que te va a ayudar a enfrentar los desafíos con fuerza. Al cuidarte, te das el poder de construir un futuro increíble. Todos somos únicos. Es fundamental que reconozcas que cada persona es un mundo por sí misma, con sus propias razones y motivaciones. No todos seguimos el mismo camino, ni reaccionamos igual ante lo que nos pasa. Así como en la naturaleza, hay muchos factores internos que influyen en cómo cada uno de nosotros enfrenta situaciones similares. Tu viaje es único, al igual que el de los demás, y eso es lo que hace que convivir sea tan interesante. Aprende a valorar esa diversidad y acepta que cada quien tiene su propia historia y su propio camino. Las reacciones de la gente pueden cambiar con el tiempo. Ten en cuenta que una misma situación puede provocar respuestas muy diferentes en distintas etapas de la vida. No hay nada malo en que las personas evolucionen. Cada uno tiene sus razones para actuar de una manera en un momento y de otra en otro. Esa capacidad de cambiar es lo que nos ayuda a adaptarnos y crecer. En vez de juzgar, trata de observar y entender que lo que ves en los demás puede ser reflejo de tus propias experiencias y circunstancias. Tener empatía te ayudará a crear relaciones más profundas y auténticas. Practica la compasión cuando veas cambios en los demás. Es clave que desarrolles compasión y paciencia hacia los otros. Deja que cada persona viva su proceso sin sentir la necesidad de criticar o juzgar. A menudo, lo que hacen los demás no tiene nada que ver contigo, así que olvídate de tomarlo todo de manera personal. Si en algún momento sientes que te afecta, con el tiempo lo entenderás. Mientras tanto, concéntrate en encontrar tu paz interior y no dejes que el comportamiento de los otros te afecte. Así podrás mantener la calma y sentirte bien, sin importar lo que pase a tu alrededor. Deja que cada persona actúe a su manera. Permítele seguir su propio ritmo sin que sus decisiones te desequilibren. Esto es un gesto de amor y respeto, tanto para ti como para ellos. Al hacerlo, te liberas del peso de la desaprobación y creas un ambiente lleno de aceptación y comprensión. Recuerda que todos tenemos nuestras propias batallas y caminos. Si dejas que todo fluya, te darás la oportunidad de crecer y aprender. Así, ayudarás a crear un espacio donde todos pueden ser ellos mismos y sentirse libres. Confía en ti mismo. Es súper importante que creas en ti. El primer paso para lograr cualquier cosa es tener fe en tus habilidades y en lo que puedes hacer. Tu potencial es mucho más grande de lo que piensas, así que no te subestimes. Cada pequeño logro que consigas será una señal de esa confianza y te acercará a tus sueños. Cultiva esa fe y verás cómo se abren puertas que ni te imaginas. Es clave que pongas metas claras y alcanzables. Organiza tus objetivos en pasos más pequeños y manejables. Así no te sentirás tan abrumado. Cada vez que logres uno de esos pequeños pasos, celebra tu éxito, sin importar cuán pequeño sea. Reconocer lo que has logrado te dará ese empujoncito para seguir avanzando y mantener el enfoque en lo que quieres. Recuerda que cada pasito cuenta en el camino hacia tus metas. Practica la gratitud todos los días. Tómate un momento a diario para pensar en lo que realmente valoras en tu vida. Cuando agradeces, estás haciendo espacio para que lleguen más cosas buenas. Este ejercicio te permitirá ver la belleza de lo cotidiano y a mantenerte claro en lo que de verdad importa. La gratitud cambia tu forma de ver las cosas y atrae más abundancia. Y no olvides de rodearte de buena energía. Es súper importante elegir bien a las personas que te acompañan. Busca relaciones que te inspiren y te ayuden a seguir adelante. Eso hace toda la diferencia. Las buenas vibras son importantes para tu crecimiento personal y emocional. Cuando te rodeas de gente que te apoya, te sientes con ganas de superar obstáculos y seguir con tus sueños. Crear un ambiente positivo es clave para llevar una vida más plena y satisfactoria. Sé amable contigo mismo. Es demasiado importante que te trates con cariño. Cuando te equivoques, míralo como una oportunidad para aprender y mejorar. No te castigues por lo que no salió como esperabas. Mejor usa experiencias para seguir avanzando. Tu valor no depende de lo que piensen los demás. Así que no dejes que la falta de reconocimiento te afecte. Cada paso que das es una lección valiosa que te acerca a quien realmente eres. La vida es un viaje de aprendizaje. Recuerda que no es solo llegar a un destino. Es un viaje lleno de experiencias. Cada paso cuenta. Así que disfruta del proceso y aprende de cada momento. Deja de llevar por la alegría en las cosas simples y disfruta cada paso de tu crecimiento. Valora tanto tus logros como tus tropiezos. Porque ambos son parte del mismo viaje. Cuando cambias la forma de ver las cosas, te das cuenta de que la felicidad está en el ahora. La resiliencia es la clave. No importa cuántas veces te topes con problemas. Lo que realmente cuenta es cuántas veces te levantas de nuevo. Cada día es una oportunidad para hacerte más fuerte y mejorar tus habilidades. Aprende a ver los desafíos como escalones hacia el éxito, no como muros imposibles de saltar. Tu verdadero poder se mide por cuán seguido sigues intentándolo. Así que no te detengas sin importar lo que pase. Con cada levantada, estás más cerca de tus metas. Eres un cúmulo de experiencias. Date cuenta de que cada cosa que has vivido, buena o mala, te ha hecho quien eres. No dejes que los fracasos te definan. Mejor usa esas lecciones para crecer y ser aún mejor. Cada día es una nueva oportunidad para empezar de nuevo y hacer algo diferente. Tu historia es increíble y tiene mucho valor. Así que vive cada capítulo con valentía. Permítete ser un proyecto en construcción y disfruta del camino. La felicidad la creas tú. Recuerda que la felicidad no es algo que se encuentra por ahí, sino algo que decides construir cada día. Enfócate en crear momentos de alegría y satisfacción, en vez de esperar a que lleguen de afuera. Tu bienestar emocional refleja lo que piensas y haces, así que actúa con ganas. Al rodearte de felicidad y gratitud, atraerás más cosas buenas a tu vida. Tú tienes el poder de hacer tu propia felicidad. Acepta tus imperfecciones. Entiende que ser auténtico es mucho más bonito que ser perfecto. Ámate tal como eres, con tus cosas buenas y tus imperfecciones. Aceptarte así, te quita un montón de presión y te deja ser tú mismo. Cuando te abrazas tal cual, también inspiras a los demás a hacer lo mismo, creando un ambiente genial de autenticidad y amor. Visualiza el futuro que quieres. Tómate un rato para imaginar cómo quieres que sea tu futuro. Pensar en tus metas y sueños te ayuda a mantenerte en el camino y motivado. Cada día, haz algo que te acerque a esa visión. Esos pequeños pasos cuentan. Esta práctica de visualizar, te permite ver todo el potencial que tienes y lo que puedes lograr. Recuerda que lo que hagas hoy, es lo que construye el futuro que deseas. Toma las riendas de tu vida y de tus decisiones. Tú eres el que crea su propia realidad. Así que, construye el camino que realmente quieres seguir. No dejes que lo que pasa a tu alrededor, defina tu destino. En vez de eso, toma decisiones que estén alineadas con lo que realmente valoras y deseas. La dirección de tu vida está en tus manos. Así que, actúa con confianza y propósito. Cada elección que tomas, te acerca más a la vida que sueñas. Olvídate del pasado. Aprende a dejar atrás esas cargas que no te dejan avanzar. No dejes que las malas experiencias definan quién eres. Mejor, conviértelas en lecciones que te hagan más fuerte. Al liberarte, podrás vivir el presente y abrirte a nuevas oportunidades. Recuerda que cada día es una nueva página en tu historia. Así que, escríbela con valentía y determinación. Deja que el pasado te enseñe, pero no dejes que te atrape. Cuida de ti mismo. Tómate un tiempo para atender tus necesidades. Esto puede ser desde meditar o hacer ejercicio, hasta disfrutar de tus hobbies. Priorizar tu bienestar es clave para tu crecimiento personal y emocional. Ánimo. Cuidarte a ti mismo te da un montón de energía y claridad para así enfrentar todo lo que venga. No olvides que eres tu mayor tesoro. Así que, date ese cariño y atención que mereces. Pon tu bienestar emocional en primer lugar. Es importante que te pongas a ti mismo en la cima de tu lista. Ser un poco egoísta no es malo. Al contrario, es clave para tu salud mental. Cuando te cuidas, te aseguras de tener la energía y el amor que necesitas para ayudar a los que te rodean. Recuerda, cuando fortaleces tu paz interior, te conviertes en un faro de luz para los demás. Y puedes compartir esa tranquilidad de verdad. Acepta lo que no puedes controlar. Es clave que reconozcas que hay muchas cosas en la vida que no puedes manejar. A veces, creemos que podemos controlar ciertas cosas. Pero en realidad, eso es solo una ilusión que nos da una sensación de estabilidad por un rato. La verdadera tranquilidad viene al dejar que las cosas sigan su curso natural. Es importante aprender a soltar el control y confiar en cómo se desarrolla la vida, permitiendo que las experiencias fluyan sin forzarlas. Cuando aceptas esto, te sientes más libre y puedes vivir con más ligereza y gratitud. Cuida de ti mismo. Antes de poder ayudar a los demás, asegúrate de que tu propia luz brille con fuerza. No puedes dar lo que no tienes. Así que es clave que trabajes en tu propio equilibrio interno. Tómate un tiempo para encontrar tu paz y atender tus necesidades emocionales. Cuando te sientes bien contigo mismo, estás en la mejor posición para ofrecer apoyo y amor a los demás. Recuerda que compartir tu salud emocional la multiplica. Así que empieza desde dentro y verás cómo se expande a tu alrededor. Deja que la vida siga su curso. Relájate y observa cómo las cosas se desarrollan a su ritmo. Tratar de tener todo bajo control solo te va a frustrar y agotar. Cuando aprendes a dejar que las cosas fluyan, encuentras una paz interior que probablemente pensabas que no podías alcanzar. La vida tiene su propio ritmo y si te dejas llevar, se te abren nuevas oportunidades y aprendizajes. Fluir te ayudará a vivir más feliz, disfrutando de la belleza en cada momento y en cada giro que te traiga al camino. Cuida y valora tu paz interior es un tesoro que, como una joya, necesita que la trates bien. Aprovecha cada momento de calma que encuentres en tu vida. Cuídala y asegúrate de que siempre esté contigo. A diferencia de muchas otras cosas, la paz es abundante y no te hará daño. Al proteger tu tranquilidad, te preparas para enfrentar cualquier desafío que se presente, convirtiéndote en una persona fuerte y resiliente. Cuando te embarcas en un viaje de autocuidado, no olvides que es súper importante no molestar la paz de los que te rodean. Cada persona merece disfrutar de la armonía que les ayuda a sentirse bien y ser felices. Si eres considerado y piensas en lo que haces, ayudas a crear un ambiente donde todos pueden brillar. Ten en cuenta que tus acciones pueden marcar la diferencia, así que intenta actuar con empatía y compasión para que todos podamos compartir un espacio tranquilo. Deja que la calma inunde tu vida. Permite que la serenidad llene cada rincón de tu vida, como un río suave que recorre un valle. Cuando estás en paz, no solo te beneficia a ti, también ayudas a que los que están a tu alrededor encuentren su propia armonía. Priorizar tu felicidad es clave, y desde ese lugar tranquilo, puedes dar lo mejor de ti a los demás. Recuerda que al cuidar tu paz, también estás sembrando buenas vibras en los corazones de los demás. Esfuérzate por ser esa persona que ilumina la vida de los que te rodean. Pero, para que esa luz brille, primero tienes que encontrar tu propia calma. Así podrás dar amor y apoyo de verdad. Haz que tu paz sea la base de tus relaciones y lo que haces. Cuando te sientes bien contigo mismo, puedes marcar una diferencia positiva en la vida de los demás, ayudándolos a encontrar su felicidad y armonía. Confía en ti y en el poder que llevas dentro. Cada día es una nueva oportunidad para mostrarte de lo que eres capaz. Recuerda, eres como una semillita que puede crecer hasta convertirse en un gran árbol. Solo necesitas creer en que puedes hacerlo. Al explorar tus talentos, descubrirás cosas nuevas y geniales sobre ti mismo. Cada pequeño logro te acerca más a tus sueños. Así que, adelante. Establece metas que sean realistas. Es súper importante que te pongas objetivos claros y que realmente los puedas alcanzar. Imagina que son escalones en una escalera. Sube uno a la vez y festeja cada avance. Si desglosas tus metas en pasos más pequeños, te sentirás menos abrumado y con más ganas de salir adelante. Cada pequeño triunfo, por más pequeño que parezca, cuenta en tu camino. Recuerda que cada escalón que subes, te acerca un poco más a la cima. Practica la gratitud todos los días. Tómate un momento cada día para pensar en lo que realmente valoras en tu vida. Es como cuidar un jardín. Lo que aprecias va a florecer. La gratitud cambia tu forma de ver las cosas y te ayuda a notar lo positivo en tu día a día. Al enfocarte en lo bueno, atraerás más cosas buenas a tu vida. Practicar la gratitud te conectará con la belleza a tu alrededor y te llenará de buena energía. Rodéate de personas que te inspiren. Elige relaciones que te impulsen y te den buena vibra. Piensa en ellos como esas estrellas que iluminan tu cielo. Te guían y hacen que todo sea más claro. Tener gente positiva a tu alrededor es clave para tu crecimiento personal. Rodéate de quienes creen en ti y te inspiran a seguir adelante. Cuanto más luz tengas a tu alrededor, más brillante será tu camino. Sé amable contigo mismo. Ve tus errores como lecciones, no como fracasos. Cada tropiezo es como un maestro que te enseña algo nuevo. Ser compasivo contigo mismo es esencial para avanzar. Cuando te tratas bien, creas un espacio ideal para aprender. Recuerda que no hay camino perfecto y cada error es solo una oportunidad para crecer. Cómo te trates a ti mismo, marca la diferencia en cómo enfrentas la vida. Acepta tus imperfecciones. Reconoce que ser auténtico es mucho más lindo que intentar ser perfecto. Eres una creación única, llena de matices y colores que te hacen especial. Aceptar tus imperfecciones es como quitarte un peso de encima y dejarte ser quien realmente eres. Cada rasgo que crees que es un defecto es solo parte de tu historia. Aprender a quererte tal como eres, te dará la confianza que necesitas para brillar con tu autenticidad. Visualiza el éxito que quieres. La visualización es como un mapa que te ayudará a tus metas. Cuando te imaginas en ese futuro ideal, activas el poder de tu mente para que se haga realidad. Mantén siempre esa imagen clara de tu éxito en la cabeza. Cuanto más vívida y realista sea tu visualización, más ganas tendrás de trabajar por ello. Aprende a soltar el pasado. Libérate de esas experiencias negativas que ya no te ayudan. Piensa que cada lección que has aprendido es como un ladrillo que puedes usar para construir tu futuro. Al dejar ir lo que te pesa, abres espacio para nuevas oportunidades. Tus experiencias pasadas no definen quién eres. Son solo parte de tu aprendizaje. Dejar ir te ayudará a abrirte a nuevas aventuras sin tanto peso. Cuídate un poco. Tómate un tiempo para ti mismo. Como si fueras un jardín que necesita un poco de mimo. Ya sea meditando, haciendo ejercicio o simplemente disfrutando de lo que te gusta. Cuidarte es clave para sentirte bien. Cuando te das ese cariño, te vuelves más fuerte y listo para enfrentar lo que venga. Así que pon tus necesidades en primer lugar para mantener un buen equilibrio en tu vida. Al cuidarte, estarás en mejor forma para cuidar a los demás. Y no olvides mantener una actitud positiva. Enfrenta cada desafío con una sonrisa. Es como usar gafas de sol en un día nublado. Recuerda que cada obstáculo es una oportunidad disfrazada para aprender y crecer. Tener una mentalidad positiva te ayuda a ver lo bueno en cada situación. Cuanto más te enfoques en lo positivo, más cosas buenas atraerás a tu vida. Tu actitud puede cambiar no solo tu vida, sino también la de los que están a tu alrededor. Desarrolla tu resiliencia. Acepta que caerse es parte del viaje y que cada vez que te levantas te haces más fuerte. La resiliencia es como un músculo. Se pone más fuerte con cada desafío que enfrentas. Al encarar las dificultades con ganas, te preparas para lo que venga. Aprende a ver cada tropiezo como un escalón hacia tu éxito. Cuanto más sigas adelante, más cerca estarás de tus metas. Define tus valores. Conócete bien y descubre qué es lo que realmente importa en tu vida. Tus valores son como una brújula que te ayuda a tomar decisiones. Si vives de acuerdo a ellos, te sentirás más auténtico y realizado. Piensa en lo que quieres defender y hazlo parte de tu día a día. Actuar según tus valores te dará una satisfacción personal brutal. Y no te olvides de practicar la paciencia. Recuerda que el crecimiento personal lleva su tiempo, como ver crecer una planta. Confía en el proceso y sea amable contigo mismo en cada paso de tu camino. La paciencia es clave para que puedas apreciar cada pequeño avance. Cada día es un paso adelante, aunque a veces no lo notes. Al ser paciente, te abres a nuevas oportunidades para aprender. Busca lo que puedas aprender en cada experiencia. Cada cosa que pasa tiene algo valioso que enseñarte. Mantén la mente abierta y dispuesta a aprender en cada paso. La vida es como una maestra que nunca deja de enseñarte. Y cada lección te hace un poco más sabio. Con cada experiencia, vas sumando conocimiento y habilidades que te enriquecen. Al buscar aprender, conviertes cada desafío en un peldaño para tu crecimiento. Celebra tu progreso. Reconoce y festeja tus logros, sin importar lo pequeños que sean. Cada paso que das es una razón para celebrar. Es como un mini triunfo en tu viaje. Al valorar tu progreso, mantendrás alta la motivación y te sentirás mejor contigo mismo. Celebrar es un recordatorio de cuánto has avanzado y de tu capacidad para seguir creciendo. Haz que cada victoria sea un momento especial en tu vida. Acepta lo que no puedes controlar. Dale un vistazo a la vida. Hay cosas que simplemente no puedes manejar. No puedes decidir por los demás, así como tus padres no pudieron decidir por ti. Cada uno tiene su propio camino, lleno de desafíos y lecciones que son clave para crecer. Aceptar esto te ayuda a dejar de lado esa necesidad de controlarlo todo y a concentrarte en tu propio desarrollo. La verdadera fuerza está en permitir que cada quien viva su proceso. Deja que cada uno evolucione. Todos están en su propio viaje de cambio. Es normal querer proteger a tus seres queridos de los momentos difíciles, pero hay que entender que cada experiencia es una oportunidad para crecer. A veces es necesario darles ese espacio para que se enfrenten a sus propios problemas, incluso si eso significa verlos pasar por momentos complicados. Deja que la gente aprenda y crezca a su propio ritmo. Y mientras lo hacen, tú también mejorarás en empatía y comprensión. No te desgastes tratando de controlarlo todo. Si intentas proteger a otros de pasar por momentos difíciles, solo terminas afectando tu propia paz. Esa necesidad de controlar puede dejarte agotado emocionalmente y no solo te perjudica a ti, sino también a los demás. Así que suelta un poco el control y confía en que cada quien puede manejar su propia vida. Deja que las cosas fluyan. Te ayudará a mantener tu energía y concentrarte en lo que realmente importa, tu tranquilidad mental. Y recuerda, cada desafío que enfrentas es una lección disfrazada. Aunque a veces las cosas parecen muy pesadas o injustas, muchas veces son esas pruebas las que te enseñan lo más valioso. Si adoptas esta forma de pensar, empezarás a ver cada obstáculo como una oportunidad para crecer. Al identificar las lecciones en cada situación, podrás abrir tu mente y tu corazón a nuevas posibilidades, lo que te ayudará a ser más resiliente. Prioriza tu paz. Tu bienestar emocional es súper importante. Deja que los demás vivan sus propias experiencias sin intentar controlarlas. Así, no solo proteges tu tranquilidad, sino que también les das la oportunidad de encontrar la suya. Cuando te cuidas a ti mismo, te conviertes en un apoyo real para quienes te rodean. Recuerda que llevar una vida equilibrada y calmada te ayuda a estar más presente y ser más compasivo, creando un ambiente positivo para todos. Si estas reflexiones te hicieron clic, compártelas con quienes crean que podrían necesitarlo. Y no olvides suscribirte para que juntos podamos explorar el hermoso viaje de la gratitud. Tu apoyo significa demasiado, así que, si puedes, dale un me gusta, como yo hago al compartir mis ideas contigo. Por ahora, es momento de despedirnos, pero nos veremos pronto para seguir compartiendo consejos de oro y reflexiones. Hasta entonces, te mando un fuerte abrazo, aunque sea a la distancia.